el discurso de Raúl Alfonsín. Yo, Raúl Ricardo Alfonsín, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidente de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la Nación me lo demandan. El doctor Raúl Ricardo Alfonsín ya es el nuevo Presidente Constitucional de los argentinos. Bueno, me corrijo, era el momento de asunción de Raúl Alfonsín un 10 de diciembre, día como hoy, del año 83. Bueno, vamos a recordar y repasar estos 35 años de democracia en la Argentina. En primer lugar, Sábato, le quería preguntar a 35 años, ¿cuáles cree usted que son las deudas que tenemos con la democracia? Las deudas que Alfonsín ya había visto. Primero, sigue la deuda de la pobreza, hablamos mucho de discriminación, pero la pobreza no discrimina. Hablamos mucho de la grieta, pero lo que importa está en el fondo de la grieta, ninguno de los dos costados tirándose cajotazos. Sigue la deuda de la independencia, sobre todo la económica. Sigue el poder de los poderosos que arrumbaron a Alfonsín. Hoy son más poderosos. Tenemos muchas deudas, pero tenemos democracia. Tenemos la posibilidad que yo diga esto acá. Claro, claro. Que eso es uno de los mayores valores. Y por otro lado, ¿cuál cree que serían en estos 35 años el mayor valor que nos da la democracia? Además de esta libertad de expresión que usted está marcando ahora, ¿no? El mayor... Digamos, uno conoce el valor del aire cuando se está ahogando. Es cierto. Y el valor del agua cuando tiene mucha cesta. Lo que la democracia nos da es lo que hoy no nos damos cuenta. Parecería que la gente no se da cuenta que no se está dando. Y que tanto, tanto, tanto nos costó a muchos conseguir. Así que, no sé, no soy muy optimista con esto. No tengo una respuesta fantástica y positiva a lo que estás diciendo porque creo que la democracia, no solamente en la Argentina, también en la Argentina, lo que pasa es que es la que nos toca de cerca, sino que en muchas partes del mundo se está desmoronando. ¿Por qué? Porque la clase política, sobre todo, no entiende en gran parte que la política es una vocación sagrada, es la más generosa y más necesaria de las vocaciones y no se puede prostituir. ¿Usted cree que se prostituyó? En muchas partes sí, por supuesto. Si no, no se explica a Bolsonaro. Si no, no se explica lo que está pasando en Francia hoy, es aterrador. No se explica lo que pasa en Italia. Yo estaba muy orgulloso de ser descendiente de italianos, pero ahora está, en vez de su excelencia, está su excrescencia, no me acuerdo cómo se llama, Santini, algo por el estilo. Me parece que es aterrador. El tema es que a veces no nos damos cuenta que esto es tan frágil y es la metáfora del avión. Hay gente que va en primera y se siente segura, sabe que hay un terrorista, pero en total está en clase turista. Bueno, si el terrorista igual está en clase turista, suenan todos, digo, el de primera y el de clase turista. Me estaba acordando, me estaba pensando mientras hablabas del barrio ese privado. Yo los detesto, a todos, pero no me importa. Y sí, bueno, se pusieron una burbuja. Saben que una cosa, el mundo existe. El pobre no deja de ser pobre si no lo miramos. El pobre no deja de existir si no lo miramos. Yo creo que Alfonsín tenía ese sueño, hizo muchísimo más por nosotros de lo que nosotros hicimos por él. Fue un gigante en un país donde hay demasiados enanos. Y hoy, la historia, que es piadosa, sobre todo con los que la recuerdan, no con los que la ejercen, muchos argentinos se miran en el espejo lo que quieren ver, no lo que fueron, no lo que somos. Estamos mirando espejos deformantes y creemos que eso es el espejo real. ¿Cree que Alfonsín se lo recuerda con justicia o no? Por supuesto que se lo recuerda con justicia. No se lo acompañó con justicia. Cuando terminó el gobierno de Alfonsín, yo tuve, yo dejé mi profesión, yo era director de cine para volverme pobre como funcionario. lo acompañé hasta el último día de su gestión y fue el cruce del desierto. Fue el cruce del desierto. Esto la gente se olvida. Hoy parecería que todos estábamos de acuerdo con la Conadep, que todos estábamos de acuerdo con el retorno a la democracia, que todos estábamos de acuerdo con el respeto por la justicia. Y no, fue así. No fue así. Sábato, de los debates actuales que se dan como parte de la disputa política cotidiana, con esa mirada que usted tiene, ¿cuál le preocupa especialmente? ¿Cuál podría poner en riesgo los consensos básicos que hemos logrado en estos 35 años? La violencia de los fanáticos. Yo, a esta altura del partido, fui deponiendo todos los odios y todos los fanatismos. Me queda un solo fanatismo y un solo odio. Odio fanáticamente a los fanáticos. De cualquier color, de cualquier religión. Pero además, a veces, bueno, qué sé yo, uno ve la Revolución Francesa y había fanáticos, pero eran fanáticos por algo en serio. ¿En quién piensa cuando dice fanáticos? De todos los colores. No es fanatismo, como la inmoralidad no tiene fronteras partidarias. No se refiere ni a un partido en particular. No, no, no. En todos los partidos hay gente decente, en todos los partidos hay gente valiosa, en todos. Yo prefiero algunos sobre otros y otros no los prefiero en absoluto. Pero en todos hay fanáticos. y esos fanáticos gritan tanto que los que hablamos normalmente no se nos escucha o no se nos quiere oír, que es lo mismo. La mayoría silenciosa versus la minoría ruidoso o violenta. Yo a la mayoría silenciosa le tengo desconfianza. ¿Por qué? Mucha desconfianza. Porque es la que vota a Bush, a Bush, bueno, esta porquería que hay ahora, ¿cómo se llama? Trump. Trump. A Trump. A Trump. Sí. La trampa. Esas mayorías silenciosas, los pueblos, que los pueblos nunca se equivocan es absolutamente mentira. Hay que respetar la opinión popular aunque se equivoquen. Claro. Pero no es porque acierten siempre. Y de repente están esas mayorías silenciosas que en nuestro caso, por ejemplo, suelen ser muy fascistas. Que como no es políticamente correcto todavía decir, tiran un tiro en la nuca a este o la alpiden al otro o prohíban a este. Estamos viviendo en muchos aspectos, creo yo, un retroceso muy fuerte de la democracia. ¿Y aquí en la Argentina lo ve también? Sí, por supuesto. Por supuesto que lo veo. ¿En qué aspectos? En los más políticamente correctos. A ver. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, que uno tenga que cuidarse muchísimo de cómo habla. Porque no importa lo que haga sino lo que dice y cómo lo dice. Yo escribo y me siento a veces como corriendo una maratón con zapatos de buzo. Porque no se puede decir este tipo es un enano. No es un señor con capacidades de altura diferentes. Y se juzga muy rápido. Se lapida muy rápido. La presunción de inocencia no existe más. Un scratch en Facebook es más poderoso que un juicio. Yo lo veo en mi colegio en lo que era mi colegio en el Nacional Buenos Aires y eso bueno acá van a ver si alguien escucha esto les van a pegar ladrillas a ustedes porque yo lo digo. Yo hice política desde los 13 años muy intensamente por causas mucho más importantes que las que ahora los chicos tienen. Mucho más importante porque se nos iba a la libertad teníamos dictaduras etc. Y de repente la pidan a un profesor que no lo van a dejar pasar por el colegio porque dicen tal cosa. ¿Y si no es así? ¿Y si no es así? ¿A qué se refiere? ¿A las tomas? A las tomas me parecen vergonzosas. A las acusaciones de abuso sexual o de... No, no, no. Abuso sexual estaría bien. Acoso. Acoso. Claro. Acoso. Pero este... Bueno, pero que los límites cambiaron con el tiempo y hay cosas que por ahí antes se daban por sentadas que hoy ya no. Sí, por ejemplo... ¿No está de acuerdo con eso? Claro, por ejemplo, me gustaría que sea... siga estando de acuerdo... que sigamos de acuerdo que alguien no es culpable hasta que se demuestre. Lo contrario, sí. Que se presume lo inocente es el centro mismo de la convivencia. Eso también es intolerante. No solamente es intolerante ese desorbitado que tiraba bengalas contra el Congreso cuando se estaba... No, no. Pueden ser desorbitados algunos estudiantes de colegios secundarios. Y nos parece bien. ¿Y el rol de las redes sociales en eso? Bueno, yo acabo de publicar un libro que lo hice en redes sociales. Es decir, yo soy un fanático de las cosas nuevas. Me gustan. Fui escribiendo un libro y en el ida y vuelta. En las redes sociales hay tanta escoria y tanta basura como en la sociedad. No se puede condenar a la red social o a Facebook, por ejemplo, como se condena al celular. El celular es tan inteligente como lo que le dice uno al celular y tan idiota como lo que le dice uno al celular. No tiene ni inteligencia ni nada. Sirve para comunicarse. Las redes sociales sirven para comunicarse. Pero se comen cada cada basura. Es decir, hay una falta de respeto absoluto por la persona. Digamos, yo leo La Nación o leo Clarín o leo Página 12 y sé más o menos qué me van a decir. Si compro La Nación acepto ciertas cosas o deslindo otras, pero sé. No tengo la información completa, muchachos. Siempre es una información cejada. en una época yo tenía más plata y compraba tres diarios y entonces me tomaba el trabajo. Ahora están las redes sociales y las mentiras proliferan de una manera atroz. Atroz. No sé cómo se llaman trolls o algo así. De uno y otro lado. Uno los lee y tiene cierta experiencia y dice, es mentira. Mirando recién Alfonsín recordaba esta frase que se hizo parte de la historia argentina, con la democracia se come, se cura y se educa. casi asociando a la democracia o identificándola con la justicia social también. Totalmente. Ahora que vemos que la educación es cada vez más desigual por el crecimiento de la educación privada, lo mismo con la salud, que la democracia no sea sinónimo de justicia social, ¿a qué nos puede llevar como riesgo? A Bolsonaro. Esto es la gente que no se está dando cuenta. No hay un carné de impunidad. La gente se harta. Puede votar a un energúmeno como este tipo Bolsonaro o un fascista como Salvini o a un idiota planetario como Donald Trump. La gente se aburre, se molesta, se desencanta, y entonces después digamos si yo hay algo que respeto muchísimo es a un político como Alfonsín que le da su vida a la comunidad. Hay algunos, ¿eh? ¿Quiénes? ¿Hay algún líder político que lo vea como Alfonsín? Líder no. Líder no, pero hay, es cuestión de buscarlo, es cuestión de respetarlo, es cuestión de apoyarlo, es cuestión de no votar por este para votar contra el otro. la corporación política no puede ser una corporación. Yo estaba en medios en la época de Alfonsín y me enojé, tuve cargo gran parte del tema de la campaña del BICLE. y me enojé con Chacho de Jarrón porque habíamos preparado un programa de televisión y me dice no puedo, tengo un acto. Chacho, van a ir 500 personas, acá son 5 millones. Está la gente. Y tenía razón él, no yo. ¿Tenía ese respeto que siente que ahora los políticos no lo tienen? No, aparecen gurúes de todas partes. Si a Alfonsín le hubieran puesto un ecuatoriano, un, no sé dónde vino otro, de una obra, pero se acababa carpiendo, en el gallo no se le podía decir nada. Sí se le podía decir todo, pero él sabía qué hacer. No necesitaba gurúes. Digamos, cuando vos tenés la política que se hace según encuestas, ya estamos mal, porque la política tiene que producir la encuesta. Es distinto. Es el político el que tiene que ponerse adelante de la situación y resolverla. Fue lo que hizo Alfonsín cuando casi todo el país, yo diría todo, menos algunos, entre los jóvenes, vivaba un general borracho con una guerra suicida. Fue el único, dijo no. Y eso de alguna manera fue lo que quedó como un gran testimonio. El testimonio de decir está primero el interés del país que en mi carrera. y Alfonsín lo hizo varias veces, varias veces. Hay mucha gente que discute todavía el pacto de Olivos y todos sabemos lo que le costó a Alfonsín eso y todos sabemos lo que significó para la seguridad de la República. A él no le importó. No ve líderes como Alfonsín, no me nombraría a nadie. Pero ni remotamente. Ni remotamente. Ni remotamente. Sabato, muchas gracias. Gracias a todos. Un placer escucharlo. Muchas gracias. Gracias Gaby, la seguimos en un ratito. Vamos a ir a una pequeña pausa en Café de la Tarde y atención porque a la vuelta River dejó a boca atrás, se viene Real Madrid en instantes aquí en Café de la Tarde. Ya venimos. Gracias a todos. Ya vuelve. Café de la Tarde. Con el nuevo Metabolic Green y lo que haces cada día vas a verte como querés. Tu vida cotidiana es lo que necesitas para verte mejor porque además de Kla tiene té verde y café verde que te ayudan a reducir las grasas, a disminuir el apetito y a mantener tu nuevo peso. Metabolic Green, la alegría de verte bien. En la Cardeus estas fiestas no son las que